Música Goza, goza, goza Baila, baila, ida Gladys, Padre, Jackie, La Payagua Que dice, el himno de la Cruz Bello, esposa Para Sinforos Agustín Adelaida y John Chambergo Raúl Lázaro El Palaco Tota una vir Goza, goza Así se baila Siempre diciendo Salucha por la lucha Patancamaya, Patán y Cancelo Para Anelba, Chukuyanki Aurelia Bernardo Fernández Viva la emoción Viva la vida Guapiacuito y mamá A ver, a ver, guapiacuito Mamá Maximilio Gracias, gracias, mamá Guatancamaña No llega Luchito Flores ¡Gracias! ... ... тов